Bien, buenas noches, buenas noches y muy buenas noches Un ejemplo más de división algebraica Tenemos la división de 91c cuadrado menos 41c menos 72 Entre el binomio 13c más 9 Para que se pueda dividir algo entre algo En el álgebra tiene que tener un exponente mayor La literal principal En este caso c cuadrado tiene mayor exponente que la c del polinomio Que va a ser el divisor Empezamos Vamos a dividir el primer término del dividendo Que está encerrado acá en este ángulo Entre el primer término del divisor 91 entre 13 Y vamos a realizar la operación 91c cuadrado entre 13c nos da 7c C cuadrado dividido c nos da una c simple Luego vamos a multiplicar el primer término del cociente Lo vamos a multiplicar por el primer término del divisor Nos va a dar 7 por 13 Más por más nos daría más Pero aquí abajo como tenemos que restar Tenemos que cambiar el signo Más por más nos da más Aquí tenemos que ingresar el dato como menos 7 por 13 nos da 91 Y c por c nos da c al cuadrado Luego multiplicamos el primer término del cociente Por el segundo término del divisor Y seguimos el mismo procedimiento Más por más daría más Pero debajo vamos a colocar el signo contrario Que sería menos 7 por 9 es 63 Y c simplemente se copia Ahora que ya tenemos términos debajo del dividendo original Vamos a realizar la operación de simplificación Entre el dividendo original y los términos que resultaron de multiplicar Y tenemos 91c cuadrado menos 91c cuadrado Se van a cancelar Y luego vamos a tener menos 41c menos 63c En este caso por tener el mismo signo Se agrega Y nos deja un menos 104 La literal se copia Ahora ya estamos a punto de Terminar la operación El término que estaba pendiente de De incluir en la división Ahora se baja y obtenemos un nuevo dividendo Que va a ser el menos 104c menos 72 Repetimos el procedimiento Vamos a tomar menos 104c El primer término del nuevo dividendo Y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor Negativo entre positivo Nos va a dar negativo arriba Y 104 entre 13 nos da 8 Y c dividido c Simplemente se cancela Ahora tenemos el segundo término del cociente Vamos a proseguir multiplicando todo el divisor Por el segundo término del cociente Y regresamos de la siguiente manera Menos por más nos daría menos Para poner aquí abajo Pero tenemos que cambiar el signo Y nos lleva al signo más La c se copia Igual con el segundo término del divisor Menos por más nos daría menos Pero acá debajo tenemos que poner el signo contrario a ese producto Luego Tenemos entonces Que simplificar Y nos va a quedar la siguiente situación Al simplificar Tenemos menos 104c más 104c Se cancela Se cancela Y menos 72 más 72 También se cancela Nos queda 0 ya Entonces como residuo En consecuencia Pues En consecuencia Pues Este es el caso De una división exacta Y nuestro cociente Va a ser 7c menos 8 Esto es todo